¡Hola! ¿Qué tal amigas? Estoy aquí de nuevo. Les saluda su amiga Verónica Jara. Quiero darles una de tantas sorpresas que les tengo ofrecidas. No sé cuántas de ustedes tengan prendas en su casa que no les sirva y que quieran botarlas porque ya definitivamente parte de no sirve. Pero hay una parte que es rescatable, como el caso de esta felpita que ven ustedes aquí, tiene historia. Era el cuello de una chompa que no servía absolutamente para nada. Pero como el peluche estaba bueno, yo dije me voy a quedar con él y lo demás voy a desechar. Y eso es parte de ayudar a cuidar también el medio ambiente. Ustedes pueden reusar, reciclar y reducir. ¿Sí? Cuidamos el medio ambiente y hacemos prendas muy lindas con el resto que sí nos sirve. Entonces, empecemos amigas. Este gorrito liso. Como les indiqué al principio, tengo este poquito de felpa. Y la verdad, este era el cuello de una chompa. ¿Sí? Ustedes notan aquí que todavía está parte del cierre. Esta chompa era de cuerina y el cuello tenía felpa. Obviamente, la chompa como estaba hecha pedazos, decidí reciclar la parte del cuello. Este pedacito de felpa que está muy lindo. Este cierre luego lo voy a retirar, obviamente. ¿Sí? Y sobre este pedacito de felpa voy a trabajar la base para que dé el modelo como que fuera un gorrito ruso. La base de este lindo gorro ruso la voy a tejer con esta linda lana holandesa. Es de color café, un tonito oscuro que combina con el pedazo de felpa. Lo voy a tejer con un crochet número 3.5. Voy a utilizar también mi tijera y una aguja lanera que en este momento no le tengo a la mano, pero igual la voy a usar porque es para unir la base del gorro con la celda. Para empezar esta base voy a hacer 6 cadenas. Empezamos con el nudo que no se cuenta y vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con punto deslizado y voy a subir 3 cadenas que sería mi primer punto. Como esta base va a ser con punto puff, entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1 lazada, 1, 2, 3 y 4, que con las 3 primeras cadenas serían 5 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4, que con las 3 primeras cadenas serían 5 puntos. 4 y 5, vamos a pasar el hilo, cerramos con punto deslizado y hacemos una cadena, vamos al siguiente punto 1, 2, 3, 4 y 5, pasamos, cerramos con punto deslizado y hacemos una cadena y así completamos dentro del círculo 6 puntos puff. Ya está terminada mi primera vuelta con 6 puntos puff, ahora voy a buscar la primera cadena del primer punto y paso el crochet por las costillas, es decir así, no voy a pasar dentro de la cadena sino encima así, es para que quede mejor terminada la vuelta, me deslizo y voy a subir con 3 cadenas que sería el primer punto, ahí dentro del espacio voy a hacer 4 lazadas 1, 2, 3 y 4, paso, cierro y hago una cadena, dentro del mismo espacio voy a hacer otro punto puff, 2, 3, 4 y 5, este sí va a tener 5 lazadas completas y todos los demás, solamente el primero comenzamos con cadena, cierro con punto deslizado y aquí voy a hacer 2 cadenas para pasar al siguiente espacio, dentro del espacio solamente va una cadena de separación para pasar al siguiente 2, entonces acá nos corresponde hacer 2 puntos puff, 1, 2, 3, 4 y 5, paso el hilo, cierro y hago una cadena, me toca en el mismo espacio hacer otro y vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, paso el hilo, cierro y hago 2 cadenas por porque voy a saltar al siguiente espacio, siempre que pasen el hilo por las lazadas tienen que ver que haya pasado también del otro lado, o sea que no se quede ni un hilo fuera, si no se les daña su trabajo, ahora están ya las 2 cadenas y voy al siguiente espacio, vamos 1, 2, 3, 4 y 5, paso el hilo, paso el hilo, cierro con punto deslizado y me toca una cadena, voy a hacer otro punto puff en el mismo espacio, 1, 2, 3, 4 y 5, paso, cierro y y tejo 2 cadenas para saltar al siguiente espacio, y hago lo mismo, 2 puntos puff, 1, 2, 3, 4, 5, cierro, 1 cadena, punto puff en el mismo espacio, 3, 5, 4 y 5 y ustedes están viendo que cada espacio tiene 2 puntos puff terminemos entonces amigas ahorita nos tocaría 2 cadenas en el espacio 2 puntos puff separados de una cadena hago 2 cadenas y voy al siguiente espacio ya terminé mi segunda vuelta tiene 12 puntos puff porque he hecho yo 2 en cada espacio y la primera tenía 6 por ende vamos a tener 12 acá ahora voy a cerrar con punto deslizado como les indiqué en la primera vuelta aquí tomando las 2 costillas la cadenita de encima no la de lado cierro con punto deslizado y me voy al espacio siguiente cerrando también con punto deslizado ahora subo sería como tejer la primera lazada del primer punto puff eso va a ser siempre en todas las vueltas y vamos 1 2 3 4 paso el hilo hago 1 cadena y voy a hacer ahí mismo otro punto puff 1 2 3 4 y 5 cierro y aquí como me voy al siguiente espacio me tocaría hacer 2 cadenas en este espacio voy a hacer solo un punto puff 1 2 3 4 y 5 paso el hilo cierro y hago 2 cadenas me voy al siguiente espacio ahí paso el hilo 1 2 3 4 y 5 paso el hilo cierro 1 cadena ahí mismo punto puff 1 2 3 4 y 5 paso el hilo paso el hilo cierro cierro con punto deslizado y hago 2 cadenas acá me toca un solo punto puff y ustedes van a darse cuenta que en cada espacio donde están los 2 puntos puff ahí vamos a tejer 2 en el espacio solito vamos a tejer 1 siempre que pasemos a tejer en el espacio que está solito ahí distanciamos con 2 cadenas 2 cadenas punto puff 2 cadenas y vamos acá acá solo es separado por una cadena entonces vamos a terminar esta vuelta amigas completé ya mi tercera vuelta ahora voy a hacer lo mismo cierro con punto deslizado en la cadena primera y luego me voy a deslizar al centro subimos con 3 cadenas como siempre subimos con 3 cadenas como siempre y vamos 1 2 3 y 4 paso el hilo y cierro con punto deslizado hago 1 cadenita y ahí mismo hago 1 cadenita y ahí mismo 3 4 y 5 cierro cierro y 2 cadenas aquí vamos a tejer siempre 2 puntos puff y en los espacios que están libres vamos a hacer 1 entonces aquí ya hice 2 cadenitas y me corresponde el siguiente punto puff 1 2 3 4 y 5 paso el hilo cierro y hago 2 cadenitas y hago 2 cadenitas y hago 2 cadenitas y hago 2 cadenitas y así amigas me voy a ir toda esta vuelta ustedes ven que va a ir subiendo gradualmente los puntos entre cada espacio por ejemplo aquí hicimos 1 acá van 2 me refiero a los puntos sueltos siempre aquí donde toque hacer los dos puntos puff en el mismo espacio separado con una cadena lo van a hacer porque se va a ir formando como división para que quede bien centrado el círculo que va a ir en este lindo gorro entonces vayan tomando en cuenta ese dato amigas para que hagan ustedes toda esta vuelta y luego hagan lo mismo porque todas las vueltas va a ser igual entonces luego ya nos tocará aquí en estos espacios que se van formando como trencita ahí serían 2 puntos puff y le separan con una cadena vamos 2 cadenas y aquí toca un punto puff solito otro punto puff solito y pasa y así vamos a completar 8 vueltas bien estoy ya terminando mi octava vuelta aquí me toca hacer el último punto puff solito 1, 2, 3, 4 y 5 paso el hilo cierro y hago 2 cadenas me voy a la primera cadenita y paso el hilo y me voy al centro y listo están las 8 vueltas yo he calculado 8 vueltas porque el contorno de mi cabeza tiene 57 centímetros vamos a hacer de cuenta bueno no soy dibujante pero aquí está un gorro si entonces por lo general la medida de una mujer es 1 o 2 centímetros menos que la cabeza de un hombre entonces yo tengo 57 centímetros de todo el contorno de mi cabeza de altura el gorro es de 23 centímetros para una mujer adulta para yo poder calcular la base es decir esto yo voy a dividir los 57 centímetros que tengo de contorno de mi cabeza para 3.14 y eso me da un total de 18 centímetros que va a ser el tamaño de la base de mi gorro para de ahí seguir tejiendo ya en forma normal sin aumentos y sin nada para que vaya dando la forma curva que es la de nuestra cabeza acuérdense amigas siempre van a dividir por 3 punto 14 el contorno que tenga su cabeza acá yo tengo entonces el círculo y ustedes van a ver que tiene 18 centímetros a partir de ahí ya no voy a tejer punto puff sino que voy a tejer puntos altos en cada espacio subo 3 cadenas y dentro del espacio hago otro punto alto sin cadenas y sin nada voy al siguiente espacio y hago 2 puntos altos voy al siguiente igual y toda esta vuelta la voy a tejer con 2 puntos altos en cada espacio miren amigas yo terminé ya la vuelta donde les había dicho que pongan 2 puntos altos dentro de cada espacio luego hice 3 vueltas pero ya no en cada espacio sino sobre cada punto es decir cada cadenita de cada punto puntos sobre puntos y siempre cerrándole no así sino de lado así esto es con el fin de que no se vea esa marca que sabe hacerse cuando uno teje cerrado y ahí disimula esa rayita y no se vea entonces voy a seguir haciendo lo mismo así punto sobre punto alto sí yo les había dicho a ustedes que mi gorra debe tener 23 centímetros de alto ahorita yo ya tengo 12 es decir que me faltaría un centímetro pero como este es un gorro que va a ir en la parte de abajo de la felpa yo le voy a poner 2 centímetros adicionales es decir que voy a hacer 15 centímetros sí lo cual indica que nos falta hacer 3 filas más porque cada fila equivale a 1 centímetro como ustedes están viendo completemos 3 filas más para poder pegarle a la felpa ahora ustedes ven que mi felpa tiene 9 centímetros entonces es la medida perfecta para completar mi gorro porque va a ir dentro sí como un gorro ruso para que se vea bonito obviamente yo tengo esta felpa que es reciclada ustedes van a ser comprando un medio metro de felpa no sé en su país como sea que les vendan a ustedes la felpa pero bueno ahí ustedes ya deberían acomodarse yo ya les estoy dando solamente la idea terminemos de tejer entonces 3 vueltas más acá tal como les estoy indicando para unirle la base a mi felpa entonces punto alto sobre punto alto así y al final le cierran tal como les estoy indicando dentro de las costillas si es decir que quede para arriba el punto que hemos enganchado con punto deslizado bien ya completé las 3 vueltas que me darían los 15 centímetros ahora vamos a unirle a la felpa yo he dejado la cantidad de hilo necesaria para poderle coser ahora miren la felpa recuerdan que yo les mostré y tenía un cierre ya le quité ese cierre que estaba ahí y le cosí le uní también aquí y voy a pegarle con mi base una parte del cuello era más ancha que la otra es decir la parte de acá donde está más gruesito eso es más ancho por lo tanto va a ir abajo y esto que es un poco más reducido va a ir arriba entonces ahora como ya está bien todo voy a unirle a mi base pero yo le voy a dar la vuelta también a la base porque se supone que estoy al revés entonces esto va a ir así porque al rato de dar la vuelta el pedacito de la felpa este filito va a ir por encima entonces voy a ir ubicándole así y de ser posible con unos alfileres para que no se me suelte ni se pierda lo que tenemos que hacer aquí voy a ir poniendo alfileres que me ayuden a no equivocarme teniendo en cuenta que el borde que yo dejé de 2 centímetros quede también con 2 centímetros de acá eso es lo que vamos a esconder para que el gorrito nos quede bien chévere al estilo típico de Rusia esos gorritos son muy bonitos porque tapan del frío bueno en mi país no cae nieve pero en cambio en la noche hace unos fríos terribles y en los países donde haga mucho frío esto es muy chévere ponerse ya no les va a dar gripe porque están protegiéndose he colocado ya los alfileres para que me ayuden a estar fijo la base con el peluche ahora lo que voy a hacer es coserle por acá por el borde solo tomando la tela de abajo tienen que ver que no salgan agarrando el peluche porque si no se va a ver feo entonces únicamente agarran la tela que es de forro obviamente no todos van a tener un peluche para reciclar entonces ustedes compran la felpa pero deben ponerle un forro para poder unir la base voy a ir entonces cosiendo así tomando un poquito del forro y la primera cadenita así todo el borde hay que tener paciencia ¿si? porque si queremos un buen trabajo debemos hacerlo con paciencia entonces vamos a terminar de coser todo este contorno entre mi base y mi peluche así amigas vean nomás hasta con musiquita me animo este gorro ya mismo termino de coser el borde y van a ver lo bonito que ha quedado miren amigas ya acabé de pasar la aguja por todo el borde obviamente he ido sacando los alfileres porque si no al probarme me pincho mi cabeza entonces vamos a rematar y listo que emoción haber terminado mi gorrito ya es fácil como ustedes ya vieron y no se van a demorar mucho en confeccionarlo así que si ustedes desean hacer algo así de bonito para el día de la madre pues aprovechen y miren que ya nos queda poco tiempo para celebrar ese gran día ustedes pueden darle este lindo regalo a su mami entonces vamos a cortar voy a dar la vuelta para que vean como ha quedado mi gorrito obviamente que aquí no se aprecia tan bien y ya en unos momentos les voy a lucir el gorrito para que vean como quedo de lindo si les dejo de tarea para el día de la madre que les pareció amigas yo estoy muy contenta con mi gorrito ruso miren en su casa deben tener ustedes prendas que aparentemente ya no sirvan para nada obviamente hay prendas que sirven y las podemos donar a personas que necesiten esta ayuda o en su defecto ahora personas que necesitan tener un dinerito extra porque la situación es un poco difícil pues pueden realizar una venta de garage y es muy productivo porque ustedes dan valor a esa prenda para que otra persona la ocupe a un precio más económico y esa prenda siga teniendo uso hasta que realmente no sirva pero hay prendas que no sirven ni para vender ni peor para regalar y hay partecitas que uno dice esta parte me gusta este bolsillo está bonito para un bolso para lo que sea entonces hagan amigas hagan conciencia y utilicen lo que ya no les sirve en cosas que pueden ser útiles para otro uso si entonces yo quiero también aprovechar este video para darles las gracias hemos llegado a la primera escalera la primera meta de 10 mil suscriptores claro que en el lapso de ese tiempo de la semana pasada acá se han seguido sumando más personas a las que les agradezco suscribirse a mi canal para que conmigo vivamos una linda terapia de tejido hay gente que dirá solo por por ese poquito se emociona o que se yo porque si lo hay pero yo si agradezco yo si me emociono porque es poco el tiempo que mi canal empezó ya como canal ya con tutoriales y he tenido una respuesta favorable y yo me siento agradecida entonces es por eso que para el día jueves dios mediante como les dije al principio tengo algo muy divertido que no se pueden perder amigas si les agradezco como les digo y un día de estos me voy a sentar y no voy a tejer no voy a grabar no voy a hacer nada más que contestar a todas todos sus lindos mensajes todos sus lindos comentarios que me han dejado de todas maneras aunque no he podido todavía a todas contestarles yo me siento agradecida y les mando un abrazo y que dios las bendiga siempre por sus lindas palabras por sus lindos deseos si les gustó este video denle dedito arriba motivándome a hacer mejores cosas para ustedes no se olviden de suscribirse a mi canal activando la campanita para que les llegue la notificación de mi nuevo tutorial no les canso más y les espero el jueves de puntadas bye